Cuba Información El Parlamento de Venezuela exige a las Fuerzas Armadas que den un paso al frente. La oposición venezolana apela de nuevo a una reacción del Ejército. Ya no se cortan. Los medios corporativos legitiman de manera abierta un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Igual que hicieron en abril de 2002 contra Hugo Chávez. ¿Recuerdan aquel editorial del diario español El País titulado Golpe a un Caudillo? Y es que Maduro no es un presidente legítimo, aunque obtuviera casi el 68% del voto popular. En contraste, en Estados Unidos, Donald Trump obtuvo el 46% y Mauricio Macri el 51% en Argentina. Incluso tomada en cuenta la abstención, Maduro ganó con el 31% del padrón electoral total, frente al 27% de Trump o el 26% de Macri. Maduro es un dictador. Nos repiten analistas y articulistas en diarios y televisiones. Y lo dicen hasta los cantantes. Miguel Bosé recibe el apoyo de su madre y arremete contra Maduro, titulado El País. Y las opiniones de artistas, activistas, analistas, composiciones de izquierdas, borradas, censuradas, no existen. Nos repiten que el presidente venezolano está aislado por la comunidad internacional, que es un líder acorralado que se atornilla en el poder. Curioso, porque a su investidura acudieron 94 delegaciones gubernamentales, más del doble de las 46 que fueron a la del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Sabían ese dato? Nos vamos a Puerto Rico. Allí era asesinado el cantante rapero Kevin Fred en un crimen homófobo. En junio había sido víctima de otra agresión en Miami. Pero donde los medios nos dicen que ha habido o hay mucha homofobia es en Cuba. Dos de los testigos principales de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia, así como el hijo de uno de ellos, morían en extrañas circunstancias. Nada que sea, para la prensa internacional, responsabilidad del gobierno colombiano. Tampoco muestra de la descomposición de un Estado corrupto. ¿Se imaginan que esto ocurriera en Venezuela? ¿O en Cuba, donde Odebrecht llevó a cabo la obra del puerto de Mariel? Seguimos en Colombia, donde, según datos de la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados en 2018 172 líderes sociales. Otras ocho personas morían en los primeros 15 días de este año. ¿Dónde están los reportajes, artículos de opinión, editoriales en la prensa europea, por ejemplo? Pero, ¿verdad que cambiaría el cuento si esto ocurriera en Cuba o Venezuela? ¿Sabían que en 19 estados de los Estados Unidos está permitido por ley el castigo corporal en las escuelas? En el año escolar 2013-2014, último del que se dispone datos, lo sufrieron 106.000 menores. Si esto ocurriera en Cuba, no nos cansaríamos de leer reportajes contra su sistema educativo, calificado, por cierto, como el mejor de la región en los informes de la UNESCO y del Banco Mundial. 10 personas muertas y más de 4.000 detenciones durante las protestas de los llamados chalecos amarillos en Francia. ¿Han leído en la prensa editoriales que condenan la represión o piden la dimisión del presidente Emmanuel Macron? Pues lo seguimos leyendo meses o años después de las protestas opositoras en Venezuela y Nicaragua. Llegó a los informativos de varias televisiones españolas como una historia humana, la de María Ángeles Rosado, una agricultora de un pequeño pueblo de Castilla sin escuela ni pediatra y con médicos solo una hora por semana. ¿Sabían que en un país con muchos menos recursos como Cuba, hay cerca de 200 escuelas rurales de montaña con un solo alumno o alumna? ¡Ah no! Que eso es aumentar mucho el gasto público de un país. Y luego nos pasa como en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!